La ecuación explícita de una recta R2 paralela a R yo paralela lo pongo así y de otra R3 bueno, vamos a hacer esto y que pase por 1, 1 y yo, esto es supado, si tienes que ser paralela a esta del tion, tiene que ser dependiente de los X y le tengo que calcular la N, si pasa por el 0, 1 equivale 1, equivale 3 entonces R vale 1, entonces esta recta es paralela ¿cómo os quedáis? demasiado fácil si es paralela, tiene que ser más pendiente que pasa por los 2 puntos saco la N y ahora viene lo que a mí me gusta ah, me piden, espérate que me piden la explícita con la explícita, lo paso 2 por un lado y es igual a 2 la explícita era esta, ¿no? ¿implícita o explícita? ah, no, esta es la implícita bueno, pues ya la ha pasado implícita también es que hay cosas que no me quiero aprender vamos a ver, explícita es con I la implícita es con I, ya está ¿y cuál pide? la explícita la con I, ya está ahora viene la perpendicularidad voy a hacer lo mismo que antes pero con la perpendicularidad ya que os la he apartado y espérate un momento ¿vale? la niebla es planta y la niebla es planta y la niebla es planta y la niebla es planta ¿vale? pues sí y... y... ¿vale? Me voy a llamar cuando te vas de casa a tus padres. ¿Emancipación? Emancipación. 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 Ustedes sabéis que os podíais, bueno, tú también. Os podíais emancipar. Mi padre usted tiene que firmar un papel. El que no quiera estudiar, yo le firmo un papel. Yo me hago su tutor. Ahora, yo no le voy a dar ni un duro que se vaya a tu casa y busque su trabajo. Yo le firmo el papel, que se vaya. Que se vaya. Ya. Tutor legal. Ahora, como que me haré otro papel. Muy bien. Podéis firmarlo. Han tenido firmas en la escursión. ¿Resta perpendicular? Ya. No. 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 Leo. No. Mejor. Igual. Los restos perpendiculares son perpendiculares sin forma en el entagrado. ¿Vale? formas de ver que son perpendiculares a, la pendiente de una es igual a menos uno partido de la pendiente de la otra o m por m igual a menos uno o m por m igual a menos uno b, el vector directo de una es si una recta es ax más b más c igual a cero el vector perpendicular es no, al revés es la b un vector perpendicular es a b y el director es el contrario veimelo más el director es en paralelo y que más, que he puesto yo antes todas las que tienen una pendiente sus vectores directores son proporcionales claro, y el perpendicular si es proporcional a a b los perpendicular a b, dos a, dos b y tres a, tres b y tú chupado entonces hombre lo va a copiar aleluya José Luis estoy en un ejercicio tengo que hacer la integral de línea una circunstancia y no me ha dado el zap me he quedado ya en integral de cero a dos b de dos b al cuadrado y ahí me tengo que quedar lo que hago es ponerlo con corchetes y eso para la integral palomito vamos nos dispareis ahora dispareis si aquí no no aprovechéis aquí para que no os veis el trabajo loco 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 madre mía sí 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 yo no me quemo con el fuego yo mojo ¿un litro? yo solo le déjalo al trinco que no me quemo con el fuego vamos a ver una recta perpendicular a perpendicular a esta perpendicular yo lo pongo así ¿qué pasa? por 0.1 para que sea perpendicular ¿cuál es la pendiente? lo de menos uno el menos uno partió la otra pendiente claro, pero esta es la de la menos uno es la fórmula sí, pero claro, tienes que tenerlo solo el de... y ahora digo tengo el punto ¿cuál es la fórmula? ¿cuál es el porcentaje por un menos? si por un menos ¿cuál es el porcentaje por un menos? ah, esa sí es la de la más ¿un medio de aquí más o un? no, es la de... y ya el sexto a su pago ¿porra? 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 recta perpendicular a... recta perpendicular a... que pase por menos 2, 5 ¿otra vez? sí, porque me la piden en implícito oye, perpendicular a... igual a... menos 2x más 5 que pase por... menos 2, 5 la pendiente va a ser menos 1 partido menos 2 que es un medio igual a un medio de quimba... n y tengo la i y tengo la e y tengo la e n igual a c, entonces sale... no esta vez en un menos ¿por qué? 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 ¿por qué?